¡Hola Muris! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Paola, bienvenidos a The Bigger Beauty y el día de hoy voy a enseñarles el segundo video de dónde comer tacos en la Ciudad de México, tacos veganos, obviamente. Si no han visto la primera parte, se los voy a dejar por aquí y quiero agradecerles a todos los que me comentaron en ese video, en Instagram, me dejaron así recomendaciones de lugares y todo, muchas gracias. Yo espero que hagamos un episodio más, me faltan otros seis lugares, me parece, o siete lugares, pero sigo recibiendo sus recomendaciones y si aparecen más lugares tal vez tengamos que hacer otro episodio, pero ya lo veremos. Y hoy les voy a enseñar otros cuatro lugares que me encantaron. A varios de ellos no había ido antes hasta ahora que fui para hacerles la reseña y la verdad es que están súper ricos. Y el primer lugar es un lugar que se llama Gatorta y este lugar ya me lo habían recomendado mil personas que conozco, veganas, vegetarianas y me han dicho así de ¿y ya fuiste a Gatorta? Y yo, no. Y la verdad es que en el momento que fui supe por qué me lo habían dicho, está súper rico, súper, súper rico. Tienen tacos, tortas, hamburguesas, me parece que también hay hot dogs. Los tacos están súper, súper ricos. Yo pedí uno de suadero, no me acuerdo de qué era el otro que pedí, pero pedí uno de milanesa que estaba buenísimo. O sea, la milanesa estaba súper, súper rica. Y otra cosa que está súper rico ahí son los postres. Todo el mundo me había dicho así de los postres son deliciosos y tal. Y sí, ese día compramos unas donitas que estaban bellísimas y aparte estaban súper, súper ricas. O sea, el glaseadito estaba delicioso y igual lavanda súper buena onda ahí. Está en la colonia Roma. Ya saben todos los detalles de todos los lugares que les platicé aquí. Van a estar aquí abajito en la descripción. Yo la verdad muero por regresar y comerme una torta de milanesa porque estaba delicioso el taco de milanesa que me comí. Riquísimo. El segundo lugar es una taquería que está muy cerquita de Gatorta. Se llama Vegan Paca y también está deliciosa. Esta taquería aparte está cool porque abren también los domingos. Muchos lugares veganos nada más abren de lunes a sábado, pero este lugar también abren los domingos. Y la verdad es que están riquísimos los tacos. Mis favoritos de ahí son los de alambre. Todos están súper buenos, pero el de alambre está delicioso. También tienen hamburguesas que igual están riquísimas. No recuerdo si tienen hot dogs, pues no quisiera darles una información incorrecta, pero hamburguesas, tortas, eso sí seguro tienen. También tienen postres y tal. Les digo, delicioso. Y me dio mucho gusto esta última vez que fui porque la primera vez que fuimos solo era así como que local. Y ahora que fuimos ya tienen así como una tipo lonita sobre un pedacito de la banquete. Tienen como tipo terracita y más mesas. Y me dio mucho gusto por ellos. Así que muchas felicidades de Gatorta acá porque han crecido y eso me da mucho, mucho gusto y está súper, súper rico. Vayan a ese lugar también. Está muy, muy bueno. El tercer lugar es un lugar al que nunca había ido y solo fui ahora que fui para hacerles la reseña. Y me encantó. Nunca había ido porque la verdad me quedaba un poco lejos de donde vivo, pero si ustedes viven por el centro o por el sur de la ciudad, este lugar les queda perfecto. Y se llama Gold Taco. Está padre porque es restaurante y junto tiene una tiendita que está súper armada. Tienen así de todo, de todo. Me impresionó porque es así súper chiquita, porque tienen muchísimas cosas. Y el restaurante igual está súper grande. Y lo primero que nos llamó la atención así desde que llegamos es que está llenísimo. Así llegamos y mi novio me dijo, wow, va a estar súper bueno porque hay muchísima gente. Y sí, o sea, sí. Yo volteaba así a todas las medias y decía así de, oh, todo se me antoja. Pero bueno, íbamos específicamente a probar los tacos y la verdad es que estaban súper ricos. Vi que también tenían una tipo parrillada vegana y así como para más tacos y compartir y así. Pero ese día ya habíamos comido. Entonces fue así como más bien ir a probar y eso. Y la verdad es que los tacos que probamos estaban súper ricos. Yo pedí el de Pastor. Me encantó. Estaba delicioso. Y también pedí al final un pastel de chocolate que me dijo que estaba hecho a base de tofu. Y estaba igual súper, súper rico. Me encantó porque era como súper, no sé, súper esponjoso. No sé, delicioso. Me encantó. Y les digo, tiene una tienda ahí junto que estaba súper padre. Así que si un día quieren ir a comer y de paso comprar así queso vegano o carne o lo que sea. Ahí tienen muchísimas cosas. Y sí, se los recomiendo un montón. Cuando vaya otra vez por ese lado de la ciudad seguramente lo visitaré. Y definitivamente quiero probar la parrillada vegana porque una mesa junto la pidió y yo así de, oh, se ve muy buena. Así que ya les platicaré. Por último, en esta segunda parte de tacos veganos en la Ciudad de México, les voy a platicar de un lugar que igual regresando al centro de la ciudad está en la colonia Roma en una placita que se llama Casa Quimera y se llama Pitaya, Pitaya vegana o la Pitaya, no sé. Pero la verdad está muy, muy rico ese lugar. Estos tacos son como no tan tradicionales, o sea, no son como los que les he enseñado de la mayoría que son así de suadero, de chicharrón o pastor, así. Bueno, de hecho sí tienen pastor, pero bueno, o sea, como que lo más común. Ellos tienen así como más como combinaciones más exóticas. No sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, o sea, tienen así un taco de coliflor así como tipo empanizada con requesón de coco y piña y así como que ese tipo de combinaciones. Entonces está padre y me encanta ese lugar porque las tortillas son rosas. Perdón, el rosa y el gris lo podrán ver, son mis colores favoritos. Así que sí, ese lugar me gano porque las tortillas son rojas. Pero está muy rico y tienen, los tacos que me gustaron ahí más son los de pastor, que era creo que pastor de setas, sí, pastor de setas. Y el tofu scramble o como tipo huevos revueltos de tofu, ese también estaba muy, muy rico. Y me llamó la atención el taco crudo y vegano y lo pedimos. Y también estaba, o sea, tenía un sabor particular, personalmente así como que no me encantó. Pero igual si les interesaría ir a probar un taco crudo y vegano, que después me pregunté y estaría curioso si alguien sabe la respuesta que me la jara aquí abajo. Porque la tortilla era igualita y no sé si las tortillas, o sea, según yo no, son crudo y veganas. No sé, tuve una confusión ahí, pero... Anyway, y pues sí, si les gustan así como que los sabores exóticos, diferentes, combinaciones interesantes, esa taquería o esos tacos les van a gustar bastante. También creo que tienen así como que desayunos y recuerdo que tenían de postres así como que helados y eso. Así que vayan, vayan a darse una vuelta, les va a gustar porque aparte en donde ellos están ahí en Casa Quimera, hay varios restaurantes veganos. Entonces es como que pueden ir y si van con alguien más que a lo mejor no tienen las ganas así de tacos, esa persona puede comer como que otra cosa por ahí. Ese lugar está culmelato por eso. Y eso es todo por este segundo episodio de Tacos Veganos en la Ciudad de México. Espero que les haya gustado muchísimo y acuérdense que si tienen recomendaciones de lugares que no hayan aparecido ni en el primer episodio ni en este, tal vez se me está olvidando y estaría súper cool que me lo dejaran aquí abajo para que vaya, los visite, los pruebe y les diga qué me pareció. Y los veo muy pronto, los quiero, les mando un gran, gran, gran abrazo, Buris. Y les agradezco mucho que estemos creciendo tanto, ya somos 2.500, Buris. Muchas, muchas gracias, los quiero, les mando un gran abrazo. Síganme en Instagram porque ahí les enseño lo que como y todos los lugares a los que voy. Y me encanta que me escriban en mis Instagram Stories o que me manden fotitos, así que háganlo también. Y yo les mando un gran, gran beso, los quiero. Y no olviden ustedes suscribirse si no lo han hecho, si no se han suscrito, suscríbanse aquí abajo. Y si les gustó el video, denle like y compártanlo. Y ahora sí, los veo muy pronto. ¡Gracias! 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 Y ya está.